Corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, que hay el orgullo que habíamos quedado. La noche empecé con ver la recalida, te muestro a solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Ni los dos ojos que un día me miraron, busco tu boca y tus manos, mucha razón. Pero tú no entiendes nada, ni te disfrazas de corialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni un rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, sollozan estos ojos en los carácteres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!